Este será un pequeño unboxing, video. Esta película la he tenido en mi colección por dos meses. Nunca la he visto. Y como estudiante independiente de cine, trato de ver casi todas las películas que los críticos les han gustado, o que la historia ha dicho que son las mejores. Y La Bella y la Bestia de Jean Coteau es una de las mejores de todos los tiempos. Inspiró la película animada de Disney, La Bella y la Bestia. Y dura 93 minutos, es en blanco y negro. Es una película francesa. Y la veré en su título inglés. Pues, y esta será la primera vez que... Y este está bien... Pues... Protegida. Y veremos el interior. The Criterion Collection es una serie de películas de esta compañía europea que... Que traduce en formato DVD. Películas que jamás hubieras visto en DVD. Y... Este es el logo de The Criterion Collection. Que es mi... Que es la compañía... Mi favorita. Y... Y tal vez pronto... Pronto haré una... Un análisis sobre esta película. Veremos qué tal... Nos va. Textar. Serg bh escapdador. Ahora... Prepá arcade.